A nivel nacional hemos formado una federación de agencias de desarrollo, en la cual somos unas 25 agencias de desarrollo en todo el país y tenemos vicepresidencias por regiones. Desde esa federación lo que estamos haciendo son objetivos para mejorar el funcionamiento de las agencias, intercambiar experiencias de los programas que cada agencia maneja. La agencia Rosario tiene una expertise y maneja determinados programas que la de Tucumán no o la de Rafaela. Entonces cuando nos juntamos compartimos experiencias, compartimos programas que terminan saliendo para las empresas de cada una de las regiones que los vamos aplicando. Y a su vez también hemos conformado un consejo consultivo con expertos de todo el mundo en desarrollo territorial que el objetivo de eso es conseguir fondos en Europa o a nivel nacional para programas importantes de desarrollo territorial y poder elaborar cualquier tipo de proyecto. Es decir, que se presente, pero hablando de proyectos regionales, no de una agencia, sino que ya de una región. La verdad que es importantísimo y tenemos muchas, muchas expectativas con la federación porque sabemos que las agencias de desarrollo tienen un papel fundamental en esto, de ayudar a las pymes. Desde la agencia de desarrollo tenemos varios programas, uno de ellos es el FRAE, que son fondos rotatorios que vamos prestando a las empresas, a las pymes que necesitan comprar máquinas o hacer un proyecto o tener un plan de negocios. También estamos haciendo, participando en estos concursos de planes de negocios. Esos créditos son, la verdad, bastante accesibles y con plazo de gracia y lo van devolviendo y eso se va prestando a otros emprendedores a su vez que lo van necesitando. Así que eso tienen que ir a la agencia a solicitarlo, los que necesiten. Y bueno, ahí se les va a comentar todos los programas que hay, tanto de la región de Rosario, de la municipalidad, de la provincia, como de la Nación, donde buscamos siempre programas para bajar acá en la región. Hay una novedad importante que todos los años, ya desde la quinta que se hace este año, se hace el Foro Mundial de Agencias de Desarrollo. Ese foro mundial que se hizo en Sevilla, en Milán, en Foz de Iguazú, se va a hacer en Argentina, en la ciudad de Córdoba, el año que viene. Con lo cual van a venir más o menos unas 5.000 personas expertas en desarrollo territorial que tienen que ver con las agencias de desarrollo. La verdad que es un orgullo ver desde Argentina ganado este foro. ¡Gracias!